Adriana López, hermana del preso político Leopoldo López, formó parte de los asistentes a este evento. Nuestra periodista en Miami, Paola Serna, precisamente se encuentra con ella. Paola. Así es, muy buenas tardes, y Dania, nos encontramos en este momento con Adriana López. Ella es justamente la hermana del preso político Leopoldo López. Adriana, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Si tuviste la oportunidad de presentar tu testimonio frente a este comité del Congreso que ha venido, se ha trasladado hasta Miami a obtener dichos testimonios. Cuéntanos un poco de lo que fue la jornada de hoy. Es sumamente interesante, pues primero hubo testigos cubanos hablando de sus experiencias bajo el régimen cubano. Luego se escuchó el testimonio de venezolanos. Yo, como representante de Leopoldo, como representante de la familia, expuse la injusticia del caso de Leopoldo. Expliqué un poco cómo han sido sus 20 meses en prisión, en donde sus derechos fundamentales de preso se han violado repetidamente. Leopoldo ha pasado más de la mitad de sus 20 meses en la cárcel aislado, solitario, castigado cada vez que hay una reunión importante, con visitas limitadas. Buscan quebrar su espíritu y su fortaleza intelectual, pero creo que están logrando exactamente lo contrario. Adriana, este comité se desplazó justamente a la ciudad de Miami para obtener las declaraciones de parte de ustedes y también del grupo de cubanos que fueron seleccionados. ¿Qué representa para ustedes que esto haya ocurrido? Y también oíamos un poco a los congresistas hacer énfasis principalmente en que en este momento se debe vigilar muy de cerca el tema de los derechos humanos en ambos países, antes de planear futuros negocios o relaciones con los miembros de los gobiernos. A mí me impresiona mucho, lo respeto y lo agradezco. Creo que el mensaje aquí es que estas violaciones de derechos humanos no son problemas aislados, no son problemas nada más de la nación, sino que son problemas globales, definitivamente regionales, que cada decisión que se toma es una decisión que tiene un impacto de importancia. Simplemente como venezolana me siento escuchada y agradecida, porque por más de que nosotros somos quienes vamos a resolver los problemas de Venezuela, es muy importante tener el apoyo regional y global para poder seguir adelante. El comité justamente hablaba hace unos minutos y planteaba que ellos tienen el poder necesario para hacer cambios en Washington, para ser ellos también escuchados sobre los testimonios que ustedes les han presentado la mañana de hoy. Yo quería también preguntarles qué expectativas tienen ustedes que pase después de esas declaraciones que han dado el día de hoy. De manera a corto plazo, a nosotros nos gustaría ver que ellos puedan ejercer presión para que observadores internacionales sean permitidos en las elecciones del 6 de diciembre. Eso es, de manera inmediata, muy necesario. Yo he insistido muchas veces que Washington debería ejercer más presión para que gobiernos en Sudamérica, en Latinoamérica, se pronuncien en contra de la violación de los derechos humanos. Eso no son postulaciones políticas, es una cuestión de derechos humanos. No importa cuál régimen o gobierno apoyes. Yo creo que ellos tienen el poder de hacer eso. Y eso es lo que espero. Agradecemos mucho a Adriana López, hermana del preso político Leopoldo López, hoy en Miami, quien fue uno de los testigos llamados justamente por este comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a presentar su testimonio aquí en la ciudad de Miami. Con esto me despido, dando paso a los estudios centrales. Continúa Idaña con más información. Buenas tardes.